Y este tema quiero dedicárselo a aquellos que han sufrido por un verdadero amor a aquellos que de verdad han amado y de verdad han querido como el ingeniero Bumper Lamentablemente han querido a más de dos o tres mujeres Tema para ustedes enamorados, llora mi corazón Tú me dijiste que me acabas de ir a mi corazón Sabroso Tú me dijiste que me acabas de ir a mi corazón Tú me hiciste, por eso se marchó Vámonos a bailar este tema para mi comadre, la familia Zapotitla Mi comadre, la graba en las cámaras, miren nada más Seguidores de famosos desde niños hasta mi comadre que ya recibe su apoyo de 60 y más comadre Comadre que no Para su famoso, el más poderoso, su esposo que hoy nos acompaña Enamorada para ustedes Vámonos a bailar Sabor Escúchala Sabroso 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 Esta noche para Osvaldo ya en el cielo Después de su jefecita Nos dijo, echemos Sabroso Chave para siempre Ese guacho es el Chitara Y toda mi bandota conmigo El gallo, el hijo Pepe El Taro y el Torito Y todos los que loco de Cascalan 5 Regálale famosazo Que bonito tema Llegaron ojos tristes Para saquen sin su gran amor la Chele Amor, amor Y toda mi corazón Así se llama Sufre 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 Por eso se marchó 100% para Megadote Puro pero puro Y toda mi corazón Voz y estado urbano para ustedes Sufre Sufre Una y otra beso me ve Por eso se marchó Venga el ingeniero Bompe Ingeniero Huesos Y ese es el TV que está tomando un break Órale La mano borracha Le tu maldito Chema Sotillo Montaño Tarzana Antima Pluta Que salapa Ahí llegó el Juanito Para Paya Prima Sin amar El Gini Era Nili Y yo se trae Me cebra Chepi Tu gordillo Están Todas a Tarsulita Chicoquia Para ustedes Me llamaba Sin llorar mi corazón Sabó Cuachas Toda la doble F En las Galacico Que bonito tema Se ha llegado el Rodito En medio Lo confirmó Estados Unidos Por eso se marchó Esta noche Con el mejor de los sonidos Todos tus carnalas Chabajos callequeros Leo Goyo Charal Martín Pique Richa Miguel Lito Matías Oye siempre con papá famoso Llegaron los rebeldes plus Háganos bailar en las alturas Chano chicha Ese chavarrín Charmini, Yogi Kevin Para el maqui y el famoso Terry Sabroso Llegaron los famosos 312 Malditos Raiders Malditos Raiders Santa Cruzito contigo ¡Oh! Y a yo goce de Daiko y Dacia PTR de la Rusia Sabor Sabroso ¡Ay güey! Háganse para atrás ingenieros Dese a ti Dese a lo que hay un granizo En la tierra se desciso Niña Lo mejor que Dios hizo Lo dice su gran amor El Edgar Amor, amor Amor famoso Que bonito saludo, una oportunidad, una razón Siempre de corazón NDC, Barrio Grifo Ese sabro Rusia, Chela, CDC Chela, Charal, Vix, Renato Ellos, Chali, Corral, Riel, René y el José Miguel Camila y el famosísimo Con ti, regálenle famosazo Que bonito baila mis compadres, allá en las alturas Y ese transporte de San Luis Toda la bandota Carroñeros de la Rusia Regálenle cumbiazo Ya se va la cumbia Quique y Parse Malditos babies Un poco de sananita con el famoso Torito y los que locos Las ganan cinco Ya se va la cumbia Toda la mano de San Rosa Ritmo con bala grave DJ Susano Luis Ortega La dinastía del sabor Sabroso, sabroso Cuervos, Colonia Encino Ese no reencurso Cositas, andro y chanclas de grito Montico de corazón El amo Super Sayaki Toda la familia Cuareta Familia Podrosa Tema nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video